Caballero, ¿dónde vas? En la aduana que linda con Gibraltar, los agentes están atentos a los numerosos coches que la transitan, tanto de día como de noche. Territorio británico de ultramar, el Peñón goza de unas condiciones económicas más favorables. El impuesto a las importaciones es del 12%, mientras que en España, el tipo general es del 21%. Por tanto, muchos se ven tentados a realizar contrabando de tabaco. Este coche es desviado a la zona de inspección. Se ha puesto un poquito nervioso, al ramer de Ney temblaba mucho y me ha dicho que llevaba solo cuatro cajetillas y chocolatina para las niñas. De repente, el hombre hace ostensibles muestras de sufrimiento. Sí, caballero, siéntese. Vale, no hay problema. Y el guardia prosigue con su labor. No deja nada sin revisar. Y no es el único. El primer agente sale del asiento de atrás y se une a la búsqueda en el maletero. Momento que aprovecha el conductor para volver a montarse en el coche y hacer uso de otra llave que tenía escondida. Sin más llaves del coche en su poder, el registro se reanuda. Ya está, ya está. Ya lo he encontrado, ya está ahí. Yo no lo estaba viendo, por eso me he montado por detrás. Digo, este va a intentarlo. Ya en el momento que me voy a empezar a registrarlo, ya le he visto los tornillos y el doble fondo donde iba. Y debajo se supone que tiene que ir el tabaco. La cosa ya está más que clara. Esto se supone que es un poquito más bajo y lo que ha hecho es simular como si tuviera una rueda. Estaba bien hecho, estaba muy bien currado. Había conseguido recortar la chapa exactamente igual que la original, pero vamos, lo hemos encontrado bien. Y el tabaco, así como ha entrado, sale. Llevará 50 cartones por ahí. Es que el puerto también parece más. Sobre todo porque cuesta más trabajo coger cajetillas que cartones. Coge el móvil y todo lo que quieras coger del coche, ¿vale? Porque el coche se queda. Yo lo tengo para mi familia, el coche. Ya lo sé, yo lo entiendo, caballero. Pero ve con él, ¿vale? Que le va a hacer lo del acto. Así que el coche va por un lado y el tabaco por otro. Hay que proceder a su recuento, una labor tediosa por la cantidad de cajetillas y por qué hay que apilarlas por marca para facilitar su valoración posterior. El contrabandista va de un agente a otro tratando de conmover a alguno. Y luego ha venido, lo siento, perdón, en el momento que lo que intentan es salvar tabaco a toda cosa. No se va a llevar ni una cajetilla, demasiado se va a llevar. Tarifa, municipio gaditano de apenas 20.000 habitantes cuyo cabo marca el punto divisorio entre el Atlántico y el Mediterráneo. Es la ciudad europea más cercana al continente africano. Y la más expuesta al contrabando de mercancías, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal. Negocios que superan cada año y en todo el mundo los 2 billones de euros. Se trata de una frontera caliente. Me dan cuenta que son 14 kilómetros que nos distancian de Marruecos en sí. Y 82 son los kilómetros de costa bajo su jurisdicción. Lo que más se nos requiere y puede ser servicio de playa, que todo el año es el narcotráfico y la inmigración. Actividades delictivas que las organizaciones criminales prefieren desarrollar al amparo de la noche. Ellos van siempre buscando la impunidad. Vamos a ser vistos. Por eso esta noche sin luna, ideal para el desembarco ilícito, no es la única patrulla de la Guardia Civil que se encuentra sobre aviso. La clave está en poder pillarlos. La marea no está muy mal, está en muy buenas condiciones y está bastante propensa para navegaros con embarcaciones de inmigración. Marruecos está a tiro de piedra. Desde aquí se puede apreciar perfectamente la cercanía a la que se encuentra. Pero esta noche los delincuentes han elegido otra puerta de entrada. La sección fiscal que vigila los necesita. A ver lo que encontramos. En el instrumento hemos identificado este vehículo procedente de tránsito. Y algo ocurre con sus ruedas. Las hemos notado muy duras, son ruedas muy... y vamos a proceder a desmontarlas. La sacamos, la vaciamos y si el peso no baja, procedemos a desmontarla, la llanta. He conducido a una persona sola y el coche parecía que no estaba a su nombre. Su comportamiento tampoco era muy halagüeño. Sí, él estaba muy nervioso y siempre respondía que nunca ha dado seguridad de que esté bien o mal la rueda. Ya hay indicios de... el peso está fuera de lo normal. Vamos a quitarle el aire y vamos a ver que hay en su interior. Ya no tiene más. Ahora mismo no tiene aire y las ruedas se intactas. Vamos a rasgar y vamos a proceder a ver que hay en su interior. Ya parece que hemos tenido suerte, ¿eh? Sí. Sí. Aquí lo tenemos. Ha utilizado una llanta para cubrirlo de los olores y parece que es un modo operandi muy poco común porque evita mucho el rastreo del olor de los perros antidrogas y al tacto hay que tener mucha experiencia y riesgo a la hora de desmontarla. ¿Bellota, no? Sí, sí, bellota. Si están las cuatro ruedas podemos alcanzar los 40 kilos, ¿eh? Tranquilamente. Este tipo de formato también es el preferido por los narcotraficantes para que las mulas o correos lo transporten en su interior ingiriéndolo o introduciéndoselo en el ano o la vagina. Pues procedemos con las otras tres ruedas porque el tacto es el mismo, cada una de ellas. Evidentemente nos ha asumido riesgo por una sola rueda. En el caso del tráfico de hachís que a diferencia de cocaína o heroína el código penal la considera una droga que no causa grave daño a la salud la pena de cárcel puede llegar a los 10 años. Todo depende de la cantidad de hachís incautado y de si se demuestra que pertenece a una banda organizada. Por experiencia creemos que este tipo de vehículos no pueden recorrer una distancia muy larga cubierto con llantas y se calienta mucho la rueda. Un destino que podría ser clave para identificar a otras personas implicadas. Después de montar las cuatro ruedas y hacer el trabajo final ya de desmontarla reventarla y sacar, extraer la droga hemos hecho el pesaje total y llega a un total de 45 kilos. Dependiendo de si se vende al peso o por dosis podrían haber superado en la calle los 150.000 euros. Una ilusión de riqueza que para quien la transportaba se ha esfumado en cuestión de minutos. Brahim se han desmontado las cuatro ruedas. En su interior se ha encontrado lo que es un chorizo rodeando la llanta que hace un total de 45 kilos. En este momento está usted detenido contra un delito contra la salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!